Era un día normal, una misión común y corriente, nada fuera lo extraordinario, simplemente una tarea más que cumplir. A mí y a mis hombres nos habían mandado al Oxxo, por 12 caguamas y 15 bolsas de papitas extra grandes. Obviamente Doritos, porque al comandante le encantaba el queso. Pero, sinceramente no era una tala difícil, ya que íbamos al Oxxo de dos pisos, lo podíamos encontrar fácilmente. Después de movernos varios kilómetros, recibimos una transmisión de radio que nos indicaba que había promoción. Así es, que las caguamas estaban en descuento. Desgraciadamente para nuestra mala suerte, no éramos los únicos que queríamos la promoción. Pero que podía salir mal, íbamos preparados unas cuantas M4, dispositivos anti-tanque y ametralladoras M249. Era claro, la victoria iba a ser nuestra. Pero lo que no sabíamos, es que ellos ya nos estaban esperando. Así que simplemente hicimos, lo que un buen grupo de caguameros hubiera hecho. Así es, luchar hasta el final. Así que eso se convirtió en una masacre. Y no solamente por las caguamas y los oritos, sino también por los buenos vikingos. Y una buena dosis de extra queso. ¡Qué rico! ¡Gracias!